Por cierto, y que de nueva cuenta, comerciantes ambulantes se instalaron en las inmediaciones de la terminal de autobuses y del Mercado Juárez, se manifestaron frente al Ayuntamiento de Toluca para denunciar presunto hostigamiento por parte de autoridades municipales y de otros comerciantes. Los inconformes integrantes de la organización Movimiento Che Guevara denunciaron que el pasado 4 de agosto dos mujeres fueron agredidas por supuestos grupos de choque en la avenida Isidro Favela, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas y tres detenidas luego de una riña entre ambos grupos de vendedores. Acusaron que el Ayuntamiento de Toluca apoya a un grupo que busca despojarlos de los espacios en los que ellos han laborado durante años. Ese es el conflicto que hay, el otorgamiento de órdenes de pago, ese es el conflicto que hay, que se sienten dueños de la calle porque ya tienen una orden de pago y con eso los están amenazando. O me pagas o te quitas porque yo tengo aquí orden de pago por parte del Ayuntamiento que me las dio. Supuestamente la convocatoria es abierta, pero solamente se refiere a dos calles, que es Islas Igual y Pico de Orizaba. Pero nosotros nunca supimos del proyecto, nunca se nos abrió una convocatoria como comerciantes, jamás se acercó alguien de ayuntamiento o alguien de inspección a invitarnos. Denunciaron también que presuntamente han sido intimidados y amenazados por policías estatales, municipales y agentes de la Fiscalía Mexiquense, por lo que pidieron la intervención del Gobierno del Estado de México para regular la actividad entre las diversas organizaciones. ¡Gracias!